¡Salvador! ¡Gallo! ¡Salgan, cabrón! ¡Les llegó la hora! Nadie puede saber ni dónde estamos ni nuestra dirección. Esto tiene que ser un secreto para todo el mundo. Pues, un secreto por el que Chucho Cazares y sus cómplices pagarían lo que sea. Esas ni tus insultos ni tus jaladas me dan miedo. ¿Qué no te das cuenta? Soy un despojo, una muerte en vida. Y a los muertos ya nada nos da miedo. En este momento lo único que me interesa es vengar la muerte de mi sobrino y de todo aquel cap que me haya traicionado. ¡Navis! Indira Cárdenas, no chingo el paso de la merca por el kilómetro 23. Él y su compañerito tal Phillips. ¿Quién? El pinche cuero chimichanga. El hijo del tira ese que me tumbé. ¿Era el hijo? Ese tampoco me la sabía, ¿eh? Bueno, pues, ese mismo. Ahora ese par anda, joder, la culpa la tienes tú por haber fallado ese tiro. Mira que si no me sales bueno, te quedas sin baja y sin becerra, ¿eh? Quiero cargarme a la jefa de la migra, pero también a quien le pasó la información. ¡Que caigan todos los que tienen que caer, cabrón! Aquí está, mira. AK-47, rifle automático. Ven nada más. Está bien caro. ¿De dónde voy a sacar toda esta lana para seguirle llevando armas al doctor Vistas y a las autodefensas, pues? Pues tendrás que conseguirte otro proveedor, Vicenta. Porque ahorita, como está la guerra con Chucho, va a estar bien que consigas a alguien que te esté pasando información. Otro cargamento ya no te vas a poder robar. No, pues es que de aquí en adelante lo que sí va a estar bien cañón es respirar, ¿eh? Mira, Vicenta, ¿puedo ser bien clara contigo? Simón. Pero ponme atención, pues. Mira, yo no tuve un problema en haberme metido al negocio este del lavado de dinero. Ajá. Lo que sí me molesta un chingo es todo este pedo, la venganza, la sangre, los muertos. Con esto sí yo no puedo. Llévame el gabacho contigo. Me voy a regresar al American Dream. No me estés diciendo fregaderas, pues. Mira, voy a atender esta llamada y ahorita hablamos, ¿eh? Luego te explico. Dale, pues. Ya, pues. Voy con Salvador. Gringo, ¿qué pasó? Cualquiera diría que no puedes vivir sin mí, ¿eh? ¿Cómo salió el operativo? A que sí decomisaste una buena merca. ¿Por qué no me contestas, Vicenta? Vivo horas tratando de comunicarme contigo. No, pues es que no tenía el celular cerquita, pues, y no esperaba que me volvieras a llamar tan pronto y... Supe que se fueron todos del rancho de los Acero. Pues, ¿qué onda? ¿No puede salir ahí de vez en cuando de vacaciones a pasear o algo? Sí, fueron porque están huyendo. Esto no es un juego, Vicenta. No solo se trata de la seguridad de un testigo protegido de mi departamento, sino que ahora estás involucrada en el robo de una mercancía de Chucho Cazares y en el asesinato de su sobrino, David Cazares. ¿Sabes lo que eso significa? Voy a avisarle a la señora. Con permiso. Vos me vas a llegar hasta el fondo de este secreto. No, no, pues no sé de qué me estás hablando, pues. ¿De verdad crees que soy tan pedo? ¿Puedes mentir así de fácil? Mis informantes ya me encontraron todo. La PGA llanó el rancho de tu familia y encontraron el cuerpo del sobrino del gobernador desmembrado. ¿O me vas a decir que eso también es mentira? Mira, yo te puedo explicar eso perfectamente. No me vas a explicar ni madre si me vas a escuchar. Yo te saqué de la cárcel porque me ibas a dar información del indio Amaro y del propio Chucho, ¿eh? No para que le robaras mercancía, no para que mataras a sus familiares. No, 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 no. Te juro que de verdad eso no es así. Mira, te echaron el cuento mal. Nosotros lo que hicimos fue estar ahí... ¿Sabes la clase de enemigo que se están echando encima? Bueno, me vas a dejar que te explique, ¿sí o no? A ver, ¿qué me vas a decir? ¿Qué me vas a explicar? ¿Qué es mentira que estás involucrada en la muerte de ese hombre? Entonces, escúchame, pues. Yo no tuve nada que ver con eso. Te lo juro por esta. Pues no te quiero ni madres. Escúchame muy bien, no se trata solo del gobernador de Chihuahua. Es todo el gobierno de México y hasta la Interpol. Porque si te das cuenta que ahora ustedes son fugitivos, ¿dónde ching estás? No te puedo encontrar en el radar. Mira, hay cosas que yo no te puedo decir, pero te juro que no tuve nada que ver con la muerte de David. No me jures nada, ya te jodiste, Vicenta. No quiero más pretextos, no quiero más excusas. Mañana a primera hora te quiero en mi oficina, porque si no llegas, yo mismo me voy a asegurar de que la DEA refunda en el bote a ti y a toda tu familia. En una cárcel de Estados Unidos, ¿y sabes lo que eso significa? Una cárcel federal. Nunca, nunca van a salir. ¿Me entendiste? ¡Dímelo! ¿Desde cuándo trabajas para el Indio Amaro? A ver, ¿no vas a hablar? Ok, si tú nos dices dónde encontrarlo, yo te prometo que te consigo un trato para que entres en el sistema de testigos protegidos. ¿Habla? Yo no sé de qué está hablando usted, ya se lo dije. Ah, ¿no sabes de qué hablo? Yo no conozco a ningún Indio. Yo trabajo para una compañía de transporte y no tengo ni idea de lo que llevan los camiones que manejo. Nadie me miente, cabrón. ¿Sabes qué voy a hacer contigo? Mañana, en una rueda de prensa, voy a decir que vendiste a tu jefe, que nos viste información del Indio Amaro y luego te voy a dejar tirado en la frontera para que tus amigos de los narcos te piquen a pedacitos. ¿Cómo la ves? Escúchame. Te voy a dar hasta mañana para que pienses bien qué es lo próximo que sale por tu oculta, cabrón. Porque con cada una de tus palabras vas a estar jugándote la vida. ¿Está claro? O te hago un dibujito que quieras. ¡Abra! Mira, lo último que necesitas es amenazarme, ¿estamos? Si es amenaza y es advertencia y te lo vuelvo a repetir, mañana te veo en la oficina temprano y me vas a decir toda la verdad. ¿Te queda claro? A ver, ya se te olvidó que te di las coordenadas del cruce de la mercancía del Indio Amaro. Te colgué una medallota en tu departamento por haberla decomisado. Tu jefa debe de estar muy contentita por su subordinado. No, 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 a ver, a ver, no tengo nada que agradecerte por esa información. Para eso saliste de la cárcel, para eso trabajas para nosotros, ¿eh? Pero déjame decirte una cosa, si la información que nos dio Mendoza es real, esto es muy grave, Vicenta. ¿Y quién es ese, pues? Ni quien lo conozca. Nadie, nadie, no dije nada. Alguien que no te importa. Pero bueno, estamos claros, ¿verdad? Basta de estar jugando a las escondidas. Es que no estoy jugando. Yo ya te dije que mi seguridad y la de mi familia están en riesgo. ¿Era necesario que nos peláramos de ese rancho? Claro, ¿y cómo no se iban a pelar? Si dejaron ahí el cuerpo desmembrado de David Cazares. Mira, sí pasó algo con ese tipo, pero yo no tengo nada que ver. Pues ya no sé qué más decirte. Yo sí sé lo que me tienes que decir. Mañana te veo en mi oficina a primera hora y cuidadito con hacer alguna estupidez. Si es que no quieres caer preso otra vez, ¿entendiste? Buenas noches. ¡Jajito! Oye, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasa? Nada. Nada. ¿Pudiste sacarle alguna información al detenido? No, todavía no. Mañana vuelvo a interrogarlo a ver qué. ¿Y tú qué, esa cara? Digo, no es la cara de un hombre que acaba de comisar dos toneladas de droga. Para nada. ¿Te están saliendo mal las cosas con tu coyote favorita o qué? ¿O es la cara que tiene algo que ver con el Indio Amaro? Nadie sabe de dónde salió la merca que decomisó la migra, patrón. Pero no hay nada en contra de nosotros. Bien, entonces, igual no me quiero arriesgar. Al Nipón no quiero muerto esta misma noche. Él está en un lugar muy difícil de entrar, pero estamos trabajando en eso. ¿Qué, Larry armó algún plan para echarse a la Indira Cárdenas? ¿Qué plan? ¿Qué la chinga? Al Nipón está jodido por ahora. Hay que esperar a que se le cure el ojo tuerto. Además, las aguas están muy revueltas con todo el peto de los Acero, Quintanilla, Chucho y el sobrino que le volvieron pozole. Y ya el gobernator me habló para pedirme alianzas. ¿Y sabes que no hay nada que me guste más que jugar a la guerra con los jalisquillos? Lo que se viene es plomo, Roscas. Plomo grande, como en los viejos tiempos. Toma, compadre. 3,57 es mide hueso en especial. Yo sé que andas armado, pero nunca está de más. Para ti, madre, está nueve milímetros, ¿eh? Sí, sí, sí. Tú necesitas también andar armada, Consuelo. No sabemos cuándo esas ratas puedan aparecerse por la casa y terminar de fregarte. Yo no quiero ninguna pistola ni nada por el estilo. No voy a entrar a tu guerra. ¡Con un ca... ¿Qué te pasa, Consuelo? ¿No te das cuenta de lo que se nos viene encima o qué? Tu mujer se volvió completamente loca, Chucho. Ni se te ocurra entregarle una pistola porque la va a usar contra mí. Hoy me amenazó de matarme. ¿Qué? ¿Qué caco le dijiste a mi madre? Estoy seguro que mi comadre no quiso decir nada de eso. No estamos alterados. Necesitamos calmarnos y concentrarnos en las cosas importantes. Ya pedí refuerzos a la capital. Mis hombres por el momento se van a quedar apostados aquí en la casa. Hasta que no aparezcan los Acero Quintanilla hay que estar alerta, esperando un ataque que puede llegar en cualquier momento. Pero también hay que averiguar quién les pasó el dato sobre el cruce. Nadie conocía ese punto de la cola del marrano. Nadie. Ni siquiera la migra guinga. Dígame, señor juez. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. El juez ya emitió órdenes de aprehensión en contra de todos los Acero. Y también para Vicenta. Pues que se lo va a tener que enrollar y metérselas por donde no le pegue la luz. Mamá, por favor. Pues conociéndonos. Esa gente ya está fuera de México, hijo. Sobre todo si están aliados con la tal Vicenta, que seas un coyote profesional. Nadie es capaz de esconderse tanto tiempo sin dejar rastros. Nadie. Al final la mierda siempre flota. ¿Qué oye, entonces? ¿Qué hiciste con la platica que te di? Si me volviste más trillonario, ¿ok? Tranquila, tranquila, que el dinero está en buenas manos. Te traje algo mucho mejor para vos. Mejor, mejor que la platica, yo no creo. Señora, la cena está servida. Ah, ya, listo, ya vamos a usted. Amiguitos, ¿a qué hará? A comer, ¿cierto? Y a desayunar. No. Porque es que además, ¿se acuerda que yo necesito que usted me ayude con lo del lindo amar, o no? Sí, exactamente de eso te quiero hablar. Tuti, tengo formación acerca de tu hijo. A mí ya no me pongas de tema, ¿sí me entiendes? Porque es que yo me pongo muy mal. Yo, la verdad, a mí no me gusta hablar de eso porque me remueve como todo. Yo me acuerdo de lo que le hicieron a mi peladito en los últimos minutos, parcialo bien, que me lo mataron el indio amaro, cogió y quién sabe si me lo picó. Exactamente de eso te quiero hablar. Tranquila. Es que es en serio que yo me pongo muy triste. Ay, no venga, porque no más bien hacemos cositas a usted y yo. Escúchame bien. No, tu hijo está vivo. Yo sé dónde encontrarlo. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Esa llamada misteriosa te dejó peor de lo que estabas, pues, ¿qué pasó? Está pasando de todo, Chayo. Pero ahora sí no sé cómo salirme de este rollo, pues. ¿Qué? Al rato te cuento. Ya, mi amor. Deja de hacer la de todos y dinos para qué nos juntaste a todos. ¿Qué es eso tan importante que nos quieres decir? Tengo un contacto en la PGE y me mandó esto. Repártelo, Chayo. Son copias de la orden de aprehensión que emitió la Procuraduría de Chihuahua a nuestra contra. Hijo de la ch... Aquí están los nombres de todos. Desde mi carnal y yo hasta Araceli. También el gallo, Débora y Josefina. ¿Cómo chingados sabían que mi tía estaba viva, eh? No, pues, es muy fácil. Yo se lo dije a Chucho. Le dije que Josefina había escuchado todas sus traiciones mientras la tuvo secuestrada. Pero ¿cómo que esta cabrón? No sé si querés que le dijérame. Qué vano, ¿será que usted estás burlando de mí? Ah, ¿sí? ¿En serio me crees capaz de jugar con vos? ¿Con algo tan importante? Es que ¿usted cómo me va a decir una cosa de esas y yo estaba ahí? A mí, yo padre y mi bebé, a mí me lo quitaron. El lindo y la rosa maluca de esas me lo quitaron y me lo mataron. Sí, ¿vos viste cuando lo mataron? ¿Viste el cuerpo de tu hijo sin vida? ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué te dijeron? ¿Qué tal su niño en la tuti, Rosa? La voy a tomar la foto del recuerdo. Venga, mami, pásamelo. Venga, mi amor, pónale a la mamá. Y el lindo y el hermoso es que tú se pareces. Al abuelo o al papá. Lo mejor que se parezca a la mamá. Ya, cállate, puse pa' la foto. Ya. Y vete despediendo de tu chamaco, ya. Porque no lo vas a ver más. No, yo no vi nada, menos mal. Porque me evitaron ese sufrimiento, ¿sí o qué? Tuti, porque no lo hicieron, no mataron a tu hijo. Alguien se lo llevó para entregárselo a otra persona. ¿Cómo que alguien se lo llevó? ¿Quién se lo va a llevar? Si él no tenía ningún familiar vivo, nadie. ¿Quién se lo iba a llevar? Si mi hermano está bien, ¿dónde está? Dígame dónde está, ¿quién lo tiene? Y listate, estoy investigando. Necesito agratar cabos. Ana, cabos. ¿Cuál cabos, homens? Y yo no leí ninguna marinera. Si te sabes dónde está mi bebé, entonces, tráemelo, pues, tráemelo acá, ¿dónde está? Bueno, tienes que tener paciencia. Pronto vas a estar con él. Pues, ¿están todos menos yo? Es que todavía no saben que tú eres mi mujer, entonces, por lo menos, estás a salvo. Yo tampoco estoy en esa lista. No sé, supongo que no te están aliando con nuestros negocios, Pepe, así que... Oye, pero yo no he hecho nada. Yo no quiero ir a la cárcel. No, sí has hecho, mamacita. Hasta donde recuerdo, cruzaste una lana por la frontera, ¿o no? Ahorita no es momento de rajarse. Esta no es ni la primera ni la última vez que nuestra cabeza tiene precio. Más de un par de nosotros hemos estado en la cárcel. A ver, bebote. Esto nada más es el inicio, ¿eh? Yo ya les advertí que Chucho nos va a desgraciar la vida. Tenemos que mantenernos unidos. Juntos podemos reventar a ese desgraciado hasta que los destruyamos. Y ahora sí todo el mundo sepa que es un asesino. Disculpen, pero ¿cómo se supone que vamos a hacer eso? Hasta donde sé, Chucho es el socio y cliente principal de sus negocios. Sin él, ustedes están en la quiebra. ¿O me equivoco? Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora A03, La Coyote. También puedes visitar telemundo.com donde encontrarás todos los capítulos de esta super serie. ¡Suscríbete al canal!